Pero bueno, en otros temas, el loco Valdés ha dado de que hablar por su estado de salud y sus hijos han dado diferentes declaraciones. Marcos Valdés hablaba de que cuando él fue a Los Ángeles, su padre, pues estaba muy vivaz, que tenía ganas de vacacionar y demás. Viene a la Ciudad de México y después entra al Instituto de Cancerología y hay nuevas noticias, pero Marcos está con nosotros en la línea para aclararnos qué va a suceder. Marcos, qué gusto saludarte, bienvenido a todo un show. Hola, hola. Y queremos escucharte directamente para saber, porque mañana es la operación de tu padre en Nueva Cuenta, ¿no? A ver, más o menos les suspiro. Primero que dar un saludo para ti, Erika, para Nemo, para Neth, por favor. Igual, Marcos. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, mira, les platico básicamente. Mi papá le hicieron un homenaje en Los Ángeles. Está muy contento, regresó para tomar su inmunoterapia cuando llegó al hospital. Quiero resaltar en la atención del Instituto Nacional de Cancerología, que es uno de los mejores del mundo. Lo vio el director general y le vio que mi papacito no podía cerrar y abrir bien el ojo. Entonces, señor Valdez, venga para acá. Entonces, lo checó y cuando lo checó le dijo, ¿sabe qué? Mejor vamos a hacer unos exámenes. No se vaya. Quede con nosotros. Y resulta que hay una pequeña abuelita que está obstruyendo el medio óptico, lo que hace que permita que abra y cierre, no sé exactamente en términos científicos, pero te puedo decir que lo que no permite que abra y cierre bien el ojo de mi papá. Mañana habrá intervenido. Estaba muy contento porque a lo mejor le iban a poder liberar algo del dinero que le retuvo a Hacienda. Entonces, se quería ir de vacaciones. Estaba muy contento. Ahorita sigue con una actitud maravillosa. Sigue sonriendo, haciendo vaciladas, muecas. Lo único que les quisiera pedir a toda la familia que nos esté escuchando, ahorita que nos unamos con una oración, el momento es tan importante como este día. Y aparte de recordar a todas las víctimas del terrible temblor que tuvimos el 19 de septiembre también, este día nació don Germán Valdez, que es su hermano. Entonces, son días muy importantes. Si nos pudiéramos unir con una oración para que mi papá mañana salga bien de su operación y que sigamos teniendo ese loco maravilloso que tantas sonrisas nos ha dado, que tantos momentos hermosos nos ha dado. Aquí estamos todos preocupados. Marcos, ¿a qué hora? Pero a la vez con mucha fe porque es un loco fuerte. Vamos a unirnos en oración. Como bien lo dices, es muy potente cuando todos somos unidos y más fuertes. ¿A qué hora va a ser esta operación? Esta operación está calculada en la mañana, no es exactamente la hora. ¿Para qué les digo que sea la hora? Si ustedes me permiten, yo les mando un mensaje y les digo a qué hora va a ser para que mañana podamos estar atentos todos. ¿Les parece bien? Gracias por tomar la llamada siempre tan amable. Esperemos que todo salga muy bien y aquí nos vamos a unir todos juntos. Así es, estamos con ustedes. Gracias. Los quiero mucho, Anel, te mando un besote. Te quiero, Marquito. Una pequeña amiga de toda la vida. Que le mando un besote a todos. Gracias, mucho cariño para tu papá. Mañana podríamos conversar de nueva cuenta contigo, Marcos. Pueden hablarme cuando quieran. Para mí es un placer, sobre todo que quieran tanto a mi padre. Los amo, los quiero mucho y saludos a todo mi México hermoso. Saludos, Marcos. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Gracias, Marcos, por tomar esta llamada.